Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a los informativos de la televisión de Ferrol en este jueves 5 de marzo, un jueves del naval donde los operarios del astillero han salido por las calles de la ciudad para demandar carga de trabajo y en el gobierno local mientras se espera que los presupuestos estén antes de que finalice el mes, de hecho hoy mismo se ha tratado el capítulo de personal, mientras que desde Ferrol en Común Jorge Suárez señala que lo que le preocupa es el contenido de ese documento económico y no el tiempo en que tarden a probarse. Esto y otras noticias les adelantamos en titulares, comenzamos. El gobierno local pretende tener los presupuestos aprobados antes de que acabe el mes, hoy han abordado el capítulo correspondiente al personal, mientras que Jorge Suárez señala que comenzará a negociar el documento económico cuando tenga el capítulo asociado a las relaciones sindicales. Sostiene que lo que le preocupa de los presupuestos es el contenido y no el tiempo para probarlos. Se celebra un nuevo jueves más del naval donde los operarios de Navantía han recorrido la ciudad para demandar carga de trabajo, una manifestación que ha requerido que la policía local diseñe un plan especial debido a su recorrido. La Diputación presenta el programa de empleo local para este ejercicio. De nuevo se basará en las tres líneas de siempre con el objetivo de crear empleo y modernizar las empresas. El programa cuenta con un presupuesto inicial de 7 millones de euros. El Gobierno local espera que antes de que finalice el mes estén aprobados los presupuestos para este ejercicio. De hecho, esto misma mañana han tratado el capítulo de personal. La concejal de Economía y Hacienda, María Teresa Deus, ha asegurado que el Ejecutivo local tiene como objetivo aprobar los presupuestos este mismo mes, quien explicó que si todo se aprueba sin problemas ya se encuentran metidos en el mes de marzo y que aún queda su publicación y aprobación definitiva. De no ser así podrían llegar al verano. Por ello enfatizó que es necesario que se aprueben lo antes posible. Tras la primera ronda inicial de la negociación, explicó que se prevé algún encuentro más esta semana con grupos de la oposición y sostiene que en la próxima comenzarán a negociar más en firme. Por el momento aseguró que ha sido un contacto suave y en el que no han tenido ninguna línea roja. Además, hoy han mantenido un encuentro con la representación de los trabajadores municipales para abordar el capítulo 1, el correspondiente al personal. Con respecto a este documento económico, el líder de Ferrol en Común, Jorge Suárez, señala que empezará a negociar estos presupuestos una vez se tenga el capítulo asociado a las relaciones sindicales, donde dice que lo que le preocupa es el contenido del documento más que el tiempo que se tarde en aprobar. La semana pasada el Gobierno local comenzó a reunirse con las diferentes agrupaciones de la oposición para asentar las bases del documento presupuestario que presentaron hace un par de semanas. El portavoz del Gobierno local, Julián Reina, explicaba ayer que en esta semana comenzarán a tener encuentros con las diferentes formaciones para empezar con las negociaciones. Por su parte, el portavoz de Ferrol en Común, Jorge Suárez, se ha mostrado muy prudente con respecto a estos encuentros, pero ha señalado que aún falta el capítulo de las negociaciones sindicales y hasta que no se tenga no comenzarán a negociar. Bueno, los orzamentos fueron recientemente presentados, es cierto que falta por negociar el capítulo con las organizaciones sindicales y a partir de ahí, cuando comenzará una negociación real, no hicimos mantener toda la discreción del mundo, creemos que sería positivo para la ciudad de que se aprobasen unos orzamentos, pero, xa digo, hay cosas con las que estamos de acuerdo, otras que no, trataremos de que nuestro programa político se cumpla, trataremos de llegar a acordos para que se sean aprobados, pero intentando no tener un perfil público demasiado alto para no estropear algo que debería ser muy positivo. Bueno, presentarlos en campaña electoral desautonómicas non é algo que propicie un acordo rápido. Eu creo que o importante, e máis con estes orzamentos, cando hai un endebedamento de 8 millóns de euros, todos sabemos que non son para este ano, é un proxecto político para 4 anos, por lo tanto, creemos que tamén debe ter unha negociación política seria, rigorosa, non estamos tan preocupados nos tempos como non contigo. Un jueves máis se ha celebrado los jueves del naval, donde los operarios del astillero han salido por las diferentes calles de la ciudad para pedir carga de trabajo. Un día en el que ha requerido que la policía local diseñe un plan especial para poder llevar a cabo esta movilización. Un jueves máis, los trabajadores de Navanti y de las empresas auxiliares han celebrado una nueva movilización para reclamar carga de trabajo. La marcha convocada por el comité de empresa ha comenzado a las 10 y media y ha discurrido por buen número de calles y avenidas de Ferrol, lo que ha motivado que la policía local haya tenido que diseñar un plan especial. Los operarios iniciaron la acción reivindicativa desde la entrada principal del astillero y se han dirigido hacia la zona del puerto, continuando por la F15 y la autopista P9 hasta llegar a la plaza de Galicia y desde allí de nuevo han vuelto al astillero. Una marcha que podemos decir que ha durado toda la mañana en donde la policía local ha ido señalizando los recorridos alternativos para los automovilistas. Y buenas noticias para Ferrol ya que la ciudad acogerá la cuarta edición de la primavera en el camino, la primera vez que se va a celebrar en la ciudad naval y en donde se ha comenzado ya a diseñar el programa, donde se pretende reclamar que el Ateneo Ferrolano sea patrimonio mundial de esta ruta inglesa. El grupo de trabajo del Camino Inglés, impulsado por las Concejalías de Turismo y de Patrimonio Histórico, se ha reunido en el Pazo Municipal para estudiar diversas acciones de promoción de la ruta xacobea. En el encuentro presidido por las concejalas María Teresa Deus y Eva Martínez Montero participaron representantes de la Asociación de Vecinos de Caranza, del Centro Comercial Abierto a Magdalena o de la Asociación de Hostelería, entre otros. Las ediles dieron a conocer oficialmente la efectiva inclusión de Ferrol a la Asociación de Ayuntamientos del Camino Inglés y se comenzaron a organizar las distintas actividades que se van a realizar en torno al camino. La primera de ellas, según anunció Deus, será la primavera en el camino, de la que Ferrol será ciudad organizadora y anfitriona este año, por lo que es importante contar con la participación de todas las entidades para implicar a todos los barrios por los que va pasando el camino, ha señalado la concejal. En los próximos días, con la colaboración de las entidades integrantes del Grupo de Trabajo, se empezará a diseñar el programa de esta jornada, que por primera vez se celebrará en la ciudad. Por su parte, Martínez Montero precisó que uno de los objetivos del Grupo de Trabajo es que el Gobierno local recoja iniciativas procedentes de todas las entidades de la ciudad. En el caso de la reunión recién realizada, se trató la propuesta trasladada por el Ateneo Ferrolano para incluir el camino inglés dentro de los caminos que son patrimonio mundial, algo que, dijo, será trasladado a los grupos políticos municipales y a la Asociación de Ayuntamientos para sumar apoyos. Esta candidatura, al margen de la de la ciudad, podría integrarse en una propuesta común de los caminos del norte de Tallo Martínez Montero para poner mucho más en valor esa iniciativa y conseguir más visibilidad. El alcalde de la ciudad, Ángel Mato, junto al concejal de Cultura, Antonio Golpe, han visitado la Biblioteca Municipal ubicada en la Plaza de España para conocer cómo ha quedado la renovación del mobiliario de la primera planta. El alcalde de Ferrol, Ángel Mato, acudió esta mañana a la Biblioteca Central para visitar la remodelación que se acaba de llevar a cabo en la primera planta del edificio municipal con la nueva distribución de los espacios y la adquisición de nuevo mobiliario. Estuvo acompañado por el concejal de Cultura y Educación, Antonio Golpe, la responsable de la biblioteca. Mato nos ha explicado cuáles han sido estos cambios. A ver cómo rematar a renovación del mobiliario e a reordenación da zona para xente entre idades entre os 12 e 17 anos, a zona de adolescentes na Biblioteca Municipal. Creo que agora, con estas pequenas reformas que fixemos, vai a ser máis doado, por exemplo, escoitar algún CD de música que seña interesante ou ver mesmo algún audiovisual, como está previsto. E, bueno, dado que cada vez máis os usuarios tamén son consumidores de videoxogos, pues tamén terá un pequeno apartado para poder disfrutar dos mesmos. A idea é que a biblioteca siga sendo un polo de atracción para xente máis nova. Bueno, creo que veremos nos 20 eiros meses se o conseguimos. Dende logo, agora é moito máis funcional esta zona. Creo que tamén é un poquinho máis confortable para que a xente que ven aquí diariamente a leer a prensa. A principios de diciembre, el Ayuntamiento se comprometió a dotar de novo material al edificio municipal de la Plaza de España por un importe de casi 18.000 euros. Como novedad, esta zona para adolescentes tiene desde hoy una equipación audiovisual compuesta por una consola, una mesa o una televisión. Las unidades de desactivado de artefactos de la Armada se encuentran esta semana llevando a cabo un adiestramiento en Ferrol. A lo largo de esta semana se está desarrollando en Ferrol hasta este viernes exactamente 6 de marzo bajo la supervisión del Mando de Acción Marítima de Ferrol el ejercicio EODES-20. Este ejercicio está organizado por la Unidad de Buceo de Ferrol que cuenta con la participación de la Unidad de Buceadores de Medidas contra Minas, la Unidad de Buceo de Cádiz y la de Buceo de Canarias junto a la Escuela Militar de Buceo. Los ejercicios tienen como finalidad elevar el nivel de adiestramiento de los desactivadores de explosivos y operadores de reconocimiento existentes en las unidades de buceo de la Armada, siendo el objetivo principal de este ejercicio la revisión de tácticas y técnicas en el desactivado de explosivos convencionales e improvisados tanto en ambiente submarino como terrestre. A lo largo de la semana los diferentes equipos de desactivado han estado trabajando y continúan llevando a cabo un modo conjunto de resolución de incidencias en ambiente multiamenaza. Esta decisión cuenta con la participación de numerosos operadores y supervisores con el objetivo de incrementar la interoperabilidad entre los distintos equipos operativos de desactivado. Las localizaciones de los escenarios se distribuirán entre la zona portuaria, los muelles, el casco de los buques atracados en la estación naval de La Graña y el campo de explosivos de Parga en Lugo. La desactivación de artefactos explosivos en el ámbito marino es competencia exclusiva de la Armada. La Semana Santa cada vez se acerca más y eso lo saben desde la Junta, por ello han ampliado el horario del Museo de esta Semana Santa Ferrolana y además a partir de ahora comenzarán a desarrollarse numerosas actividades a lo largo de estos días. El Museo de la Semana Santa de Ferrol amplía su horario, además de como hasta ahora de mañana de once y media a una y media de martes a domingos, abrirá ahora también las tardes de martes a viernes de cinco y media a siete de la tarde. La exposición permanente compuesta por imágenes y objetos pertenecientes a las diferentes cofradías de la Semana Santa Ferrolana es de entrada gratuita. Está abierta en los bajos de la Cuesta de Mella en un espacio cedido por el Ayuntamiento de Ferrol. La Sociedad Cultural Medulio presentará mañana viernes 6 de marzo a las ocho de la tarde en la librería Galeano de Ferrol el libro de Xavier Rodríguez Baixeiras de Lava de Joala Zorza. Se trata de un diccionario de la comida gallega y desde la entidad invitan a todo el mundo a pasarse por la librería para conocer el mundo gastronómico. La Diputación de Acoruña ha presentado esta mañana el programa de empleo local para este ejercicio. De nuevo se centrará en tres líneas principales cuyo objetivo volverá a ser el de crear empleo y modernizar las empresas. Este programa cuenta con un presupuesto inicial de 7 millones de euros. El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, junto al diputado responsable del área de empleo, José Ramón Roibo, ha presentado el Plan de Empleo Local 2020 que tiene como objetivo apoyar la consolidación y fortalecimiento del tejido empresarial de la provincia de Acoruña, ayudando a las pequeñas empresas, autónomos y emprendedores en la creación de empleo y en la financiación de inversiones que contribuyen a modernizar las empresas y hacerlas más competitivas, según sostuvo el presidente provincial. Asimismo, González Formoso destacó que este es el cuarto año que se convoca a estas ayudas que parten de un presupuesto inicial cercano a los 7 millones de euros, de los que 2,5 millones se destinarán a subvencionar la contratación de trabajadores, 1,3 millones a financiar nuevas inversiones en empresas de recién creación y otros 3 millones a financiar las contrataciones en los ayuntamientos. Tenemos inicialmente en circulación para apoyos de empleo, otros 7 millones de euros, que debemos crear la brasa de hoxe 2.636 empregos con este pequeno grado de área que se aporta la Deputación de Acoruña, e que, además de eso, o 65% deste emprego creado se xa xa indefinido. Además de eso, a mayor parte dos empleos creados señan no oído femenino, que veo que todavía sega xa, sin duda alguna, o sector, la sociedad, con máis dificultades a hora de deshacer la obra. Mantemos, por tanto, as líneas do PEL, que vamos a ver, son tres caras, una parte a contratación de personal a través das empresas PILMES da provincia de la provincia, por otra parte a contratación de personal a través dos concellos da provincia, e, por otra parte, pois unha línea de axudas para inversión nas empresas da provincia de la provincia e os emprendedores da provincia de la provincia. Siguen, por tanto, as mismas líneas, continuan con os objetivos que priorizar a contratación de lulleres, priorizar a contratación de parados de longa de dotación, e, sobre todo, que as iniciativas de emprego señan vinculadas ao mundo rural. Y si nos centramos en las comarcas, Pontedeume se encuentra inmerso en las obras de mejora de la red de abastecimiento. El Ayuntamiento de Pontedeume puso en marcha la semana pasada las obras de renovación de la red general de abastecimiento de agua a su paso por la parroquia de Nogueirosa. La infraestructura abastece al 80% del municipio, pero debido al estado de deterioro que presenta, viene sufriendo constantes roturas en los últimos años. La obra está cofinanciada entre la Diputación de Acoruña y el Ayuntamiento, que cuenta con un presupuesto de más de 230.000 euros. Desde el 2015, llevan invertidos en la renovación y mejora de la red de abastecimiento de agua cerca de un millón de euros, ha asegurado el alcalde del municipio, Bernardo Fernández. Este domingo se celebra el 8M, el Día Internacional de la Mujer, y las actividades se están llevando a lo largo de esta semana en numerosos municipios. En Neda comienza mañana esas actividades. El Ayuntamiento de Neda celebrará el Día de la Mujer con actividades deportivas, culturales y educativas. Así, la programación diseñada por las Concejalías de Bienestar, Social e Igualdad, Deportes y Cultura arrancará mañana viernes, 6 de marzo, con una clase abierta de ritmos latinos. Se celebrará en el gimnasio municipal entre las 6 y las 7 de la tarde y la participación es libre y gratuita. Así nos lo explicaba el alcalde del municipio, Ángel Albariño. Está ahí la concejala, el concejal de Igualdad, realizando una serie de labores como todos los años, no podía ser menos. Este viernes en el centro cívico, en el gimnasio, las escuelas deportivas van a hacer unas actividades de baile, de Zumba, para conmemorar esta fecha tan importante para todos. Y el próximo sábado, teatro en la Casa de Cultura, una obra importante en defensa de la mujer, donde pueda asistir cualquier persona de la comarca. Aparte de ahí, esperemos que a lo largo de las siguientes semanas, y gente más, son dos actividades sin programar, que esperemos que se ejecuten y que se cierren de un día para otro. Al día siguiente, sábado 7, la Casa de la Cultura acogerá la representación de la obra teatral cómica Chola Eitgel, a cargo de Artesacia. Dirigida a un público mayor de 11 años, la función dará comienza a las 8 y media de la tarde, cuya entrada será de 2 euros y se puede adquirir en el Centro Cultural. Asimismo, la semana que viene, el martes 10 de marzo, y bajo el título Educación desde la Igualdad, el Ayuntamiento programará en el Instituto Fernando Esquío la charla Educación Sexual, Emotiva e Igualdad. Impartida por Natalia Pérez Martínez, matrona en el Centro de Salud local, estará dirigida para alumnos de tercero y cuarto de la ESO. Mientras en Aarón se ha conocido a la Mujer del Año, se trata de la profesora Julia Rodríguez, quien ha acogido esta noticia por sorpresa y se ha mostrado muy emocionada. El Ayuntamiento de Narón ha acogido esta mañana un acto oficial programado con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, el homenaje a la Mujer del Año 2020. Esta distinción aprobada por unanimidad en el Pleno celebrado la pasada semana recayó en Julia Rodríguez, Márquez, quien estudió Magisterio y comenzó a ejercer su profesión en Narón en el año 80. El público asistente aplaude a Julia Rodríguez tras entrar por la puerta ya que ella venía a una reunión. La homenajeada reconoció estar muy emocionada y entre lágrimas y aplausos de los asistentes agradeció este galardón. Tras la sorpresa inicial, la homenajeada recibió de manos de la alcaldesa Marían Ferreiro una réplica de escultura golondrina en recuerdo a este nombramiento. Por su parte, la galardonada se mostró muy emocionada por ser premiada por hacer algo que siempre le ha gustado. Lo que quiero decir es que me reconoce desde su nuevo trabajo y en realidad el nuevo trabajo para mí siempre fue como una pasión, una ilusión y que traté de disfrutarlo siempre, incluso a veces como una aventura. Este acto continuará en la cena de la mujer organizada con motivo del 8M que tendrá lugar el viernes 27 de marzo a las 9 y media de la noche donde está abierta la asistencia de las mujeres que lo deseen. Como ya les veníamos informando a lo largo de la semana las precipitaciones estarán presentes también mañana aunque por la tarde nos darán un respiro. Si nos centramos en los termómetros estos seguirán descendiendo aunque hay buenas noticias el fin de semana los termómetros vuelven a subir. Se prevén cielos con nubes y claros en las próximas fechas ocasionalmente muy achubascados. Las precipitaciones seguirán a lo largo de toda la semana. Mañana viernes amaneceremos con lluvias aunque tendremos un respiro por la tarde pero a la noche de nuevo llegarán estos chubascos por lo que durante la tarde destacará la alternancia de cielos nublados con otros más claros igual panorama será el del sábado durante todo el día aunque con la llegada de la noche de nuevo llegarán las precipitaciones lluvias que continuarán en la mañana del domingo y que desaparecerán por la tarde. En cuanto a las temperaturas serán normales para este periodo con valores que en general se mantendrán sin cambios a pesar de que oscilarán. Mañana concretamente las mínimas descienden a los 8 grados mientras que las máximas se quedarán en los 13 el mercurio volverá a subir el fin de semana especialmente si nos centramos en las máximas aunque el domingo un frente llegará a Galicia dejando precipitaciones ya a partir de lunes las altas presiones irán entrando progresivamente por lo que la probabilidad de lluvia será baja con temperaturas en progresivo ascenso mientras que en Acoruña las precipitaciones estarán presentes tanto por la mañana como por la noche del viernes lluvias que volverán en la noche del sábado mañana los termómetros registrarán temperaturas entre los 9 y los 13 grados les recordamos en titulares lo más importante de la jornada El gobierno local pretende tener los presupuestos aprobados antes de que acabe el mes Hoy han abordado el capítulo correspondiente al personal mientras que Jorge Suárez señala que comenzará a negociar el documento económico cuando tenga el capítulo asociado a las relaciones sindicales Sostiene que lo que le preocupa de los presupuestos es el contenido y no el tiempo para aprobarlos Se celebra un nuevo jueves más del naval donde los operarios de Navantía han recorrido la ciudad para demandar carga de trabajo una manifestación que ha requerido que la policía local diseñe un plan especial debido a su recorrido La diputación presenta el programa de empleo local para este ejercicio de nuevo se basará en las tres líneas de siempre con el objetivo de crear empleo y modernizar las empresas El programa cuenta con un presupuesto inicial de 7 millones de euros Y hasta aquí este espacio informativo recordarles a todos ustedes que nos pueden seguir en nuestra página web en las redes sociales o en el propio canal de youtube Nosotros nos despedimos pero ya saben mañana estamos aquí a la misma hora con toda la información de Ferrol y la comarca hasta entonces que pasen una muy feliz noche que pasen de la misma que pasen de la misma y la comarca de la misma